Para celebrar esta elección, el presidente y secretario o presidenta y secretario del Comité Directivo Estatal de Red Jóvenes por México se tienen considerados que nuestra Red Jóvenes por México es una organización nacional de nuestro partido revolucionario institucional que es en el ámbito de los presentes estatutos, tiene la plena autonomía para decidir libre y democráticamente la integración de sus órganos directivos y su funcionamiento interno. Nuestra Red Jóvenes por México constituye la instancia de apoyo al desarrollo integral de los jóvenes que es el espacio de formación y de capacitación política de la juventud que comparte los principios revolucionarios el amor y el respeto a los símbolos patrios y la vocación democrática como pilares fundamentales para el desarrollo de México. Esta convocatoria, el día de hoy, que venimos a promover, solicitamos a los medios de comunicación que lo hagan extensivo para que los jóvenes militantes, los jóvenes simpatizantes de nuestro partido puedan acudir a ella y podamos tener un proceso transparente, un proceso armónico, pero sobre todo lleno de alegría, lleno de vitalidad como lo hacen los jóvenes de nuestro estado de Chihuahua y como ha sido en casi todos los estados del país donde se ha estado reestructurando esta nueva Red Jóvenes por México, del cual estamos orgullosos de que nuestro partido esté acudiendo sobre todo a los estatutos, a los lineamientos que nos rigen para renovar nuestras diligencias y en este caso, en el caso de Chihuahua, pues que sea un caso de éxito que sea para el bien de los chihuahuas. Muchísimas gracias.